¿Qué es la clase media? ¿Qué es la clase media media, media baja, media alta y alta? Y tiene que ver con rangos de ingresos. Ahí tenemos las placas, si pueden ir mostrando la misma, ya vamos hablando. Pero también es cultural. A ver, ¿qué intenté hacer? Porque estamos hablando de clase media, pero aparecen cuadros de pobreza e indigencia. ¿Por qué? Porque en realidad hay un proceso de... En realidad las clases bajas ascendían a la clase media. Y ahora hay un proceso a la inversa. Desciende clase media y aparece en el sector de clase baja, baja más vulnerable y baja media. ¿Esa es una realidad argentina? Eso es una realidad argentina, una realidad latinoamericana. Porque creo, me digo que también es cultural, porque tiene una carga cultural fuerte, emocional fuerte, sociológicamente fuerte, que hace que de pertenencia a un sector social. A veces, y está pasando si uno se hacen encuestas, sectores de la clase más baja o que han perdido su lugar en la clase media, se siguen sintiendo de clase media. Porque tiene que ver con una serie de valores. Y además, a mí me parece que tiene que ver con un proceso histórico argentino. Argentina ha sido, en los países latinoamericanos, ha tenido una fuerte impronta la clase media. Es decir, nos ha caracterizado, en realidad, nuestro proceso de desarrollo tuvo que ver con la ampliación y la aparición de una clase media fuerte. Eso queda incorporado en la cultura. Entonces, es muy difícil reconocer que se perdió ese lugar. Digo, ahí hay una cuestión psicológica y sociológica, ¿no? De pertenencia a un sector... El descenso es peor que el ascenso. Pero, y sí. Muy doloroso. Es muy doloroso. Y cuesta, cuesta aceptarlo. Entonces, si uno hace una encuesta, y hay encuestas, sobre... Y le preguntan, ¿usted a qué clase pertenece? Sí, el tipo que era... El 90% dice clase media. El 90% dice que es clase media. Daria, pero hay un par de temas que a mí me llaman por ahí la atención. Cuando se habla de ingresos, hoy en día, trabaja el hombre y la mujer, cosa que hace 30 años no era así. Había generalmente un ingreso. Ahora hay dos, al menos. Sí. Y la familia antes tenía a lo mejor seis hijos y ahora no se llega a tres en la Argentina. Sí. Tendría que haber aumentado la clase media, la lógica, ¿no? Bueno, claro, pero es que es muy complejo el fenómeno. En realidad han aparecido algunas... Que esto tiene que ver con la política, con las políticas económicas y sociales, ¿está bien? Entonces, la pérdida de capacidad de los ingresos, eso explicaría tu pregunta, que es muy interesante, es la capacidad que tiene el ingreso familiar. Cuando yo... Vamos a ver el ingreso familiar. El último cuadro. Es el último, si quieren, no sé, a ver, bueno, a ver, ahí está, vamos a ver. Ingreso familiar en situación de indigencia se considera el mínimo cero, obviamente que no gana nadie. Y el máximo 536, familiar estamos hablando, ¿no es cierto? Eso es algo sin trabajo, una familia donde no hay... No, sí, vos sabes que hay un fenómeno muy interesante y serio, hoy, que la indigencia también tiene que ver con los trabajadores y los trabajadores formales. Sí, sí. Es decir, la pérdida de capacidad, de esto que yo decía recién, una familia que puede ganar 536 mil porque tiene un ingreso formal que gana 300 o 200. Si ponemos una empleada doméstica que está en blanco, ¿cuánto gana? ¿200 mil por mes? Depende de la cantidad de... Bueno, depende de la cantidad de horas, está bien. Pero está el... Esa es indigencia, sí. Claro, bien. Pero para hablar de clase media, tenemos que hablar a partir de 1 millón 200 mil. Esa es 1 millón 400 mil en realidad, fíjense, a ver si pueden, si ponen... Que, fíjense... Que sería clase media frágil ahí. Claro, exactamente. A ver, pobres indigentes tenemos un 53% que esto, a ver, esto ha crecido. Es muy, muy, muy impactante. A ver, en el 2015 había 30%, 26 en 30, 30, estoy trabajando INDEC yo, ¿está bien? Para, este, son datos oficiales. El 30% en el 2015 fue aumentando, por eso el primer cuadro, este, yo lo señalaba, va creciendo 30, 40 y en 10 meses tenemos un 53%, es muy impactante. Pero hay alguna cuestión, esto es INDEC, que no quiere decir que sean... Porque también en una economía donde más del 50% es una economía informal, los ingresos formales no son los únicos que muchas veces tiene una familia. No, no, pero acá lo que se hace esto es con la EPH. Está bien, pero hay ingresos... Y se preguntan los ingresos. Que puede tener formalmente un ingreso de 500, 600 mil pesos y capaz que con changas o un alquiler que tenga un inmueble termina juntando otro monto. Sí, puede ser, pero cuando la encuesta permanente de hogares, ¿qué hace? Pregunta cuáles son los ingresos familiares, no pregunta de dónde vienen. O sea, puede ser lo que vos dices, es cierto, pero no se considera que eso es lo mayoritario. Está bien, estos son números medias, está bien, porque no se puede trabajar, estamos trabajando la media, está bien, ingresos de media. Bueno, entonces, vamos a... ¿Siguimos con el cuadro? A ver, el caso de clase media frágil, son los que están por caer en la indigencia. Exactamente. O la pobreza. En la pobreza. Están por caer en la pobreza y tienen entre un millón... necesitan y además tienen entre un millón 200 y un millón 500. Quiero aclarar una cosa, estos son sin los alquileres. Sin los alquileres, claro, en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, aumenta mucho. Sí, bueno, y acá también, pero en Buenos Aires es clave. La clase media, fíjense, el 25% estamos en un sector de media frágil que en cualquier momento puede descender. Digo... Un aumento tarifario lo mandan... Bueno, si uno habla del problema del consumo y si empieza a mirar a los sectores en términos de peso relativo de los consumos que realiza o de los pagos que realiza, vamos a ver que las tarifas son muy altas. Delia, pero se ha dado un fenómeno que en los últimos tiempos ha aparecido consumos que parece que son insustituibles. Por ejemplo, telefonía celular, por ejemplo, internet. Y ya algunas plataformas incluso de streaming. De todos modos, sí, pero es que yo creo que... Y eso distingue a una clase media, pero son consumos nuevos. Digamos que tienen 20 años. Claro, pero son consumos nuevos, pero son consumos universales ya. O sea, ¿quién puede no necesitar tener un móvil o televisión o streaming? Pero, fíjate, bueno, porque si uno hace... Han habido trabajos y encuestas que de 10 personas, 3 ya han eliminado los streaming. Los streaming, sí. Pero el teléfono celular, no. Y no, porque además, bueno... Pero es un... Pero ya no es una cuestión, digamos, de lujo. No, no. Es una cuestión esencial. O sea, es la forma de mantenerte puesto en el mundo. Para el gano de un elemento de trabajo. Es un elemento de trabajo, es una comunicacional y que no te aísla. No te aísla de lo que está pasando alrededor, ¿no? Hay gastos que eran típicos de clase media que ahora ya no se ven. Por ejemplo, salir a comer en familia. Bueno. Es muy raro ver ahora una familia 5, 6 integrantes yendo a un restaurante. Eso es una de las cosas que más se ha eliminado. Por ejemplo, yo que me gustan los datos, como verán. De 10 personas, 7 ha disminuido los gastos que tienen que ver con esparcimiento. O sea, salir a comer, los consumos culturales. 7 de 10 personas. Estamos hablando de una... Esto es oficial, ¿no? Incluso las vacaciones. Bueno, las vacaciones. Se han acortado muchas veces los días. Sí, sí, pero... Los días y los lugares. Bueno, ahí va antes en tiempo, va mucho menos. Sí, ahí va antes más lejos, va más cerca. Hay que esperar ahora porque sería interesante que analizar esta etapa de las vacaciones. Sí. Lo que pasa es que después uno ve y ve... Se rompe el récord de gente que se va de vacaciones. Entonces, eso es lo que es contradictorio muchas veces. Sí, Juan, pero a ver, ¿cuánto es? Es el tema. Es el tema. Es el tema. Es el tema. Es el tema que toma vacaciones. Es el 5%. Ponele... A ver, 10. No tengo el dato exacto. Sí, hablar de 4 millones de personas no llega al 10%. Claro. O sea... Y es un montón el número. Es un montón... Sí, pero lo que nos importa siempre son los porcentajes. En relación a una masa. Entonces, digo, el 10%, que no sé si llega, es poco. Es poco para movilizar lo que supone el turismo, por ejemplo. ¿No? Sí. ¿No? Hace bastante en donde los servicios tenían poca fuerza en los ingresos. Por lo cual, por lo cual, el tema de la inflación, los datos de la inflación, hay que mirarlos con cuidado, porque están ponderados muy bajos. También cambia con la edad de quien se mide. Porque, supongamos, el aumento de medicamentos ha sido muy grande, con lo que los jubilados han quedado con ingresos muy bajos. Muy bajos. Porque hay una canasta especial de que se mide a los jubilados. Porque tienen una canasta diferente. Hace 3 o 4 años, investigadores también se alimentaron según la canasta básica de alimentos, la que mide el INDEC. Sí. Y decían que para los parámetros que hay actualmente no era una alimentación saludable. Bueno, ese es otro tema. Con lo cual, dicen, hay que cambiar los parámetros de qué es lo que se mide en lo que sería, que sirve para los datos de inflación. Y sobre todo para los adultos mayores. Porque los adultos mayores necesitan una canasta básica de alimento diferente y los niños, por ejemplo. Bueno, ese es otro tema. Uno no dice que el INDEC mide mal, porque el INDEC, incluso con la baña, es una persona muy fiable. Pero quizás ha quedado desactualizado cómo se mide. Yo no digo si es malo o es bueno. Y creo en la seriedad del INDEC. Lo estamos usando, así que por lo tanto, este... No, creo que hay un error metodológico. Yo creo que sí. Este es el punto. Creo que sí. Sí, eso que dice Juanca, tenemos una economía sumergida que funciona en muchos aspectos. Todavía, sí. Todavía. Porque a lo mejor alguien que no tiene trabajo, pero vive de changas, saca mucho más que quien tiene trabajo. Sí, puede ser. Lo que pasa es que las changas también han disminuido, porque la gente es uno de los elementos que va eliminando. Por lo cual la cadena de pagos, ¿no? También, y de los ingresos familiares, también se ve resentida cuando baja el consumo. Digo, el otro día escuchaba los cartoneros en Buenos Aires, que son en provincia y en capital. Ha disminuido el cartón, porque hay disminución del consumo. Bueno, es complejo. No te digo nada al que tiene chico en edad escolar o universidad. Eso es realmente cada vez más caro. Recién hablaba Juanca, 17% de aumento en un mes. Es muchísimo. El último aumento del año, el cuarto. El cuarto. Ponderado hasta arriba del 150. Estamos hablando de 10 meses, ¿no es cierto? Sí, sí. Casi, y vos, si es ponderado o acumulado, que es lo mismo, son 150%. Digo, los salarios, ¿comentaron 150 o qué salario? Hay salarios que sí, que son los que tienen convenio. Pero bueno, es un tema... Temazo, un temazo. Sí, es para... quedan un montón de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!